La Universidad Popular del Cesar UPC ya cuenta con acreditación de alta calidad en el programa de enfermería. Se había perdido hace más de siete años, incluso habíamos perdido también la renovación del registro calificado. La acreditación de calidad se había perdido hace más de siete años, hoy se recuperan esos dos reconocimientos que es lo más importante. ¿Qué significa que primero se le reconocen a la institución unas condiciones especiales de calidad de uno de sus programas? En este caso el programa Insignia, el programa modelo de la universidad. Iniciamos la universidad con cuatro programas, entre ellos enfermería. El reconocimiento que se hace por parte del ministerio, por supuesto, sigue siendo más apetecido a los estudiantes de enfermería, a pesar de lo que son. Pero además implica que el ministerio, al reconocer las condiciones de calidad especiales, en el evento en el que se vence el registro calificado, se renueva automáticamente. Y por supuesto, para la hoja de vida de un estudiante, no es lo mismo presentarse con un programa que no tenga registro calificado o que no esté acreditado en calidad, a presentar su hoja de vida como una profesión acreditada en alta calidad por parte del ministerio. Pero fundamentalmente esto implica para la universidad el hecho de que al tener dos programas ya acreditados en calidad, primera vez en la historia vamos a seguir avanzando para acreditar siete programas y con eso podríamos acreditarnos en alta calidad toda la universidad. Son varios factores en los que hay que demostrar para tener esta acreditación. Sobre todo, sí, acreditar que tenemos docentes idóneos, pero que tenemos producción científica, que tenemos las condiciones locativas para tal efecto. En fin, son una revisión general que hace el ministerio a todos los factores de cada uno de los programas. No es fácil obtener una acreditación en calidad, por eso nos alegra mucho este reconocimiento. Para este segundo semestre vamos a abrir una convocatoria para un concurso de méritos para escoger docentes de planta, que sigue siendo alguna de las falencias que tenemos en la universidad, pero sobre todo mejorar en materia de investigación. Por eso este año vamos a hacer inversión importante en materia de investigación, revista indesada, para mantener esta acreditación, porque no es solamente lograrla, se nos ha otorgado por cuatro años. Pero la idea es que una vez se venzan los cuatro años, la reacreditemos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.